No, 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 Begoña, no te creas eso. Que si cae Maduro, cae entonces Sánchez en España. Bueno, es una fantasía más bien, ¿no? La verdad que yo no creo eso, pero sí creo lo opuesto. Es decir, que si se mantiene Nicolás Maduro, se mantendrá Pedro Sánchez en España y durante mucho tiempo. ¿Y en qué avalo este revés, que no tiene nada que ver con lo anterior, lo de la caída? Pues tiene que ver mucho con la validez de sus discursos, porque ambos utilizan las mismas estrategias de manipulación. Y entonces, si Maduro es capaz de darle la vuelta a todo lo que ha ocurrido, recurriendo a la mentira, al embrollo, al engaño, a la devaluación, a todas las técnicas narcisistas psicopáticas que pueda haber, Pedro Sánchez no va a ser capaz de lo mismo habiendo hecho alarde y demostrado disponer de las mismas habilidades que Nicolás Maduro y haber recurrido anteriormente a las mismas estrategias. Por eso te digo que, cuidado, cuidado, porque no sé si va a caer Nicolás Maduro, porque no es cuestión de que si cae Nicolás Maduro, cae Sánchez, sino que si Nicolás Maduro logra con esta estrategia perpetuarse en el poder, cuidado, porque entonces esto le va a marcar la hoja de ruta sobre cómo funcionan las cosas y cuál es el paso a seguir a nuestro querido presidente Pedro Sánchez. Pero ahora tú te estarás preguntando quién es Begoña. No, Begoña no es la mujer de Pedro Sánchez, no es Begoña Gómez, es Begoña Gerpe, que en un vídeo suyo comentó eso, que ella deseaba que cayera Nicolás Maduro porque eso supondría, como pasó en el 1989 con la caída del muro de Berlín, que la caída del muro de Berlín supuso la caída de todo el comunismo. Puede ser que, si cae Nicolás Maduro, haga efecto dominó y haga caer a muchos gobiernos socialistas y que el socialismo viva, al día de hoy, esa caída que vivió en su momento el comunismo. En fin, puede ser, pero yo creo que son más bien fantasías. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a hacer todo un timeline, es decir, un resumen de todo lo ocurrido en esta última semana en Venezuela, enlazando todas las estrategias y artimañas de manipulación de Nicolás Maduro, que lo podemos decir alto y claro, no solo es un dictador, sino que resume en sí muchísimos rasgos de un psicópata narcisista cada vez más atrapado en su delirio, que hasta incluso se propone como líder mesiánico. La verdad que hay una cantidad de elementos que nos permiten avanzar esta hipótesis. Y finalmente, te hablaré de la última y genial estrategia que Nicolás Maduro ha puesto en marcha con el fin de dar la vuelta a todo y hacer que su relato sea el ganador y que hace que vaticinemos para este sábado, un sábado de sangre en Venezuela, porque no solo soy pesimista al respecto de lo que pueda pasar en Venezuela, no solo creo que Nicolás Maduro puede perpetuarse, sino que además lo hará legitimándose con el uso de la violencia gracias a esa genial obra de manipulación de la que te hablaré en este vídeo. Y ojo, cuando hablo de genial, no es porque yo valoro como genial en positivo, sino que es genial en el sentido que es un golpe de genio, de esos golpes de genios que tienen a veces esos grandes manipuladores, esos grandes psicópatas que consiguen vencer, consiguen hacer que el mal prevalezca. ¿Quieres tener un resumen de todo lo que ha ocurrido en Venezuela y además saber cuál es la situación actual? Ah, y quédate hasta el final porque te hablaré de tres cosas. Primero, ¿qué es lo que me gustaría que pasara? Segundo, ¿qué es lo que deberían de hacer los venezolanos? Y tercero, ¿qué es lo que creo que finalmente pasará? Son tres cosas muy diferentes. Venga, vamos con el vídeo. Sí, 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 vamos a hacer un resumen de toda la línea de tiempo que nos ha tenido atentos a todo lo que ha ocurrido en Venezuela en la última semana. Ya sabes que el pasado domingo 28 de julio hubo elecciones generales en Venezuela, las previsiones daban como ganador a Edmundo González, cosa que finalmente fue así según las actas que ha presentado Edmundo González. Al contrario, se pidió a Nicolás Maduro que presentara las actas, digamos, de contraste, puesto que Nicolás Maduro a las pocas horas se autoproclamó como ganador. Entonces, claro, por un lado tenemos un ganador autoproclamado que es Nicolás Maduro, que no presenta las actas que avalan esta victoria, y por el otro lado tenemos a un ganador según las actas oficiales, que es Edmundo González. ¿Qué son esto de las actas? Bueno, las actas son prácticamente los recuentos de cada mesa electoral al final, digamos, del escrutinio, que dan el número de votos obtenidos por cada candidato. En las elecciones habían diez candidatos. Ojo, no eran solo dos, habían diez candidatos. La mesa electoral realiza las actas y luego da una copia a cada uno de los representantes, de los interventores de cada candidato, por lo que yo he estado entendiendo. Entonces, la santa en posesión de Edmundo González muestra que Edmundo González ganó con un 73% de los votos. Bueno, una barbaridad. Por el otro lado, Nicolás Maduro se autoproclama ganador y no presenta las actas. Y no la presenta diciendo que, fíjate, aquí ya tenemos la primera, digamos, el primer enturbio, ¿no? Diciendo que ha sufrido un hackeo electrónico y que el perpetrador de este hackeo electrónico enmascarado desde Estados Unidos es Elon, ¿cómo lo llaman? El Elon Musk. Bueno, que prácticamente durante unos días acusa a Elon Musk de haber lanzado un hackeo que impidiera que los votos fueran, como muchos votos se tramitan a nivel telemático, el registro es telemático, en fin. Luego habrá que ver, ¿no? ¿Quién está detrás? Creo que es Indra la empresa que está detrás de las elecciones venezolanas. Es decir, la misma que está detrás de las elecciones españolas. Eso da miedo. Pues habría como para que se pensara para las próximas elecciones si compensa estar detrás de esas organizaciones o encomendarse a esas organizaciones, ¿no? Pero no sé si es Indra. Pero bueno, dejemos ese apartado y centrémonos en esto, ¿no? Dice, por tanto, Nicolás Maduro que ha sufrido un hackeo y que las actas no las puede tener, ¿no? No la puede presentar. A partir de ahí, claro, pide casi a los venezolanos de hacer un acto de fe, ¿no? Y saca a colación la palabra de Santo Tomás pidiendo prácticamente que la gente, en fin, se encomende en creer en la buena fe, ¿no? Realmente la palabra de Santo Tomás la utiliza para desacreditar a su adversario, ¿no? Pero es tan aplicable a lo que ha ocurrido con las actas que es tremendo. Paralelamente, acusa a todas las personas que inician a rebelarse en las calles contra la actitud de Nicolás Maduro de ser unos violentos y pide aplacar esa revuelta, encomendándose al victimismo, diciendo que el pueblo venezolano quiere la paz y recurriendo también al paternalismo, diciendo que él tiene que garantizar la paz y, por tanto, va a tratar de perseguir a toda la persona que están sembrando los disturbios y acusa a sus adversarios políticos, concretamente el mundo González y Corina, de estar detrás de esos disturbios y, por tanto, pide su encarcelación. Ojo, pide que se les mande a buscar encarcelar. Claro, como él tiene cerrados en su mano varios poderes del Estado, puede hacerlo. Fíjate lo peligroso que es, llegados a este punto, cuando un autócrata se convierte en dictador porque puede hacer uso de todos los recursos del Estado para ampararse en ellos con el fin de hacer lo que le plazca o lo que son sus intereses. Y paralelamente, esto es muy curioso, paralelamente, mientras la comunidad internacional pedía información y le reclamaba las actas, él salía hablando, estaba hablando todos los días, al menos un par de horas para ocupar espacio televisivo con el fin de manipular y sumir en el fango a su población, en el engaño, etc. Decía que Venezuela, independientemente de lo que creen los demás, que son quienes quieren colonizar a Venezuela, quieren ir contra lo que se llama la joya de la corona, Venezuela tiene su propia verdad y que la verdad saldrá a la luz. Por eso, de confiar como confiaba Santo Tomás, de que en algún momento, como tenía que confiar Santo Tomás según Jesucristo. Venezuela tiene su verdad, es decir, diciendo que para Nicolás Maduro existe una forma de manifestar la verdad que no necesariamente tiene que ser la verdad que pide la comunidad internacional, claro, personificada en el imperialismo americano contra quien, el capitalismo contra quien Nicolás Maduro quiere luchar. Por tanto, desautorizando a la comunidad internacional, porque la comunidad internacional básicamente es ultra, es facha, es capitalista y que no hace los intereses de los venezolanos, y abogando una y otra vez, mencionando la palabra paz, diciendo que él está teniendo que intervenir en determinados puntos del país para mantener la paz, porque los venezolanos quieren la paz, en una gran obra de paternalismo, diciendo además que ha habilitado dos grandes áreas, dos grandes macrocárceles, a lo Bukele, los de Tocorón y Tocurito, y diciendo que va a encarcelar a todos los reaccionarios que además han sido entrenados en Estados Unidos bajo la dirección de quiénes, de esos ultra, de los que se quiere deshacer, de Edmundo González y de Corina Machado. Fíjate cómo Maduro recurre a la desautorización de la comunidad internacional, de la que previamente también había rechazado la presencia de emisarios para que estuvieran presentes para dar validez a los comicios electorales, y abogando a la soberanía de Venezuela en contra de los intereses ajenos, porque los venezolanos tienen que trabajar y cuidar su propia libertad, su propio bienestar, labrárselo fuera de esos intereses ajenos y victimizándose, por tanto, como, digamos, bajo las presiones de una comunidad internacional corrupta que no quiere hacer los intereses de Venezuela. Y además pone en marcha una aplicación, un servicio, para que los ciudadanos se denuncien a sí mismos, es decir, para que cualquier persona pueda denunciar a vecinos u otras personas que considera que respaldan o están respaldando las acciones de Edmundo González y Corina Machado. Es decir, utiliza una estrategia para enfrentar a la población entre sí. Ese es tremendamente psicopático, sociopático, quiere enfrentar a la gente para él quitarse del medio, que la gente se pelee entre sí. Esto sucede mucho en las organizaciones, en las empresas. Yo los he visto por parte de auténticos psicópatas, cuando quieren ascender al poder, utilizan el separa y vencerás, el malmeter, el decir, él me ha dicho que tú has dicho, y luego quitarse del medio para que las personas se peleen entre sí. Básicamente lo que quiere hacer con este servicio es permitir a los ciudadanos que se denuncien entre sí. Aunque los ciudadanos posiblemente no se vayan a denunciar, el hecho previo de haber activado este mecanismo institucional le va a permitir incluso a él o a su gente inscribir personas. Le va a permitir a ellos mismos crear listas autorizadas, puesto que son listas institucionales, y respaldadas por supuestas denuncias de terceros para finalmente ir a perseguir a los disidentes. Es una auténtica acción de represión totalitaria que pretende generar las condiciones para legitimarse a la hora de perseguir a determinadas personas con nombre y apellidos, porque supuestamente alguien los ha denunciado. Y además propone una gran obra de pacificación, que eso suena mucho a la regeneración democrática de Pedro Sánchez, ¿a través de qué? A través del control, diciendo que él tiene que mantener la paz, tiene que mantener el orden, la voluntad de los venezolanos de ir a trabajar, de seguir contribuyendo a su vida, a la riqueza del país. Fíjate qué riqueza, ¿haciendo qué? Básicamente controlando a la gente. De hecho, noticia de hace muy poquito, ha desplegado una serie de drones para controlar quién se mueve en la ciudad. Estamos en la madrugada del sábado 3, se prevé una gran manifestación, y claramente quiere saber de dónde salen los manifestantes para después perseguirles. Un poquito como cuando Pedro Sánchez quiere saber de dónde viene la financiación de algunos medios de comunicación para finalmente cerrarlos, ¿no? Estamos hablando de las mismas artimañas. Lo que pasa es que cada mandatario, cada político, luego las aplica de acuerdo con los recursos de los que dispone en su país y lo que le permite hacer la ley, básicamente. Pero el mecanismo, el modus operandi, el sentido de todo, la actitud y las estrategias son las mismas. Por otro lado, la comunidad internacional pide que Nicolás Maduro presente las actas, le da un plazo, él dice que sí, que la va a presentar, que la va a presentar, mientras tanto parece que está tomando tiempo en un acto desesperado de falsificación, que va a ser difícil porque, claro, el mundo González tiene otras actas, ¿no? Por tanto, se podría ver quiénes son los falsificadores. Por tanto, por... Y ahí es cuando yo recibo una notificación por parte de Vito Quiles que dice que, bueno, ha llegado a Venezuela una serie de ingenieros chinos que están tratando de falsificar las actas y que, bueno, parece ser que Nicolás Maduro lo que está haciendo es ganar tiempo. Se está viendo a Nicolás Maduro hablando prácticamente todos los días, todos los días en la tele. Ayer, día 2 de agosto, habló hasta en tres ocasiones en el Tribunal Supremo. Habló desde el Miraflores, el Palacio Presidencial, y habló también desde el Balcón. Primero ante las televisiones y después desde el Balcón. Tres discursos. El del medio ante la televisión durado dos horas y media aproximadamente. Y luego otros dos discursos de una decena de minutos, ¿no? Y está tratando de ocupar todas las... Todo el tiempo posible las televisiones, los medios de comunicación, para que su relato sea el ganador, sea el que prevalezca. Por el otro lado, sus adversarios no pueden hablar porque prácticamente están en busca y captura. ¿Bien? Bueno, y en esos discursos, todos los días, machacando una vez y otra y otra, hace alarde, hace recurso a muchísimas herramientas de manipulación, desde el uso del feminismo, apelando a las mujeres, apelando al amor, apelando que él es una persona de paz, apelando a la Biblia, apelando a la Constitución, apelando a la justicia, victimizándose, hablando de casos de personas que han sido amedrentadas por parte de los reaccionarios, utilizando la descalificación a dominem de sus adversarios. Paralelamente, también hay otros aliados, ¿no? Otros personajes asociados a Nicolás Maduro que también tienen su discurso. Y todo eso básicamente es machacar a nivel mediático, con el fin de que su discurso sea un discurso que llegue al mayor número de personas posible, porque se trata ahora mismo, su principal objetivo es ganar en la calle, ¿no? Convencer a la gente que no se manifieste, convencer a dar imagen de que el mayor número de personas le sigue a él, ¿no? Entonces, está en una batalla mediática, se le ha visto además cansadísimo, que no podía más, incluso en determinados gestos, con las ojeras, de no estar durmiendo, tremendo, tremendo. Haré varios vídeos analizando sus discursos, sus estrategias, es que es Pedro Sánchez con bigote. Es increíble, es increíble parecido. Bien, a partir de aquí viene el golpe de genialidad, puesto que Corina, por el otro lado, trata de hablar también con los pocos medios que tiene a disposición, insta a una manifestación el día 3, multitudinaria, para hacer ver que en las calles, quien domina las calles es la oposición que ha ganado las elecciones, que tiene mayor número de votos, y ahí es cuando Nicolás Maduro obra el darle la vuelta a todo a través de una maquinación que tiene una arquitectura brutal. Se encomienda al Tribunal Supremo como entidad neutral para que dirime quién ha ganado las elecciones. Es decir, tratando, haciendo ver que él se quita del medio y que sea el tribunal quien lo diga. Pero ¿quién controla el tribunal? Es Nicolás Maduro. Es como Pedro Sánchez cuando dice de quién depende la fiscalía. Pero aún así, con esto logra hacer un efecto pantalla para conseguir que los venezolanos se crean la supuesta neutralidad. Con esta maniobra, ¿qué es lo que consigue? Consigue que el tribunal monte un paripé en el que, primero, aparezcan los 10 candidatos, convoque a los 10 candidatos para que presenten las actas y que firmen un documento en el que, previamente, se comprometen a... Es que es increíble. Se comprometen a acatar el veredicto del Tribunal Supremo, sea cualfuere. ¿Bien? Pero claro, habíamos dicho que el Mundo González está en busca y captura porque Nicolás Maduro le ha acusado de ser un subversivo, ¿no? Por tanto, el Mundo González no puede presentarse. Entonces, nombra a la televisión de Estado, imagina, a la televisión de Estado con la Silvia Inchaurrondo de turno, ¿vale? Que tiene una... Conduce la retransmisión, claramente, a favor de Nicolás Maduro, y pone constantemente el foco de la Cámara en la silla vacía del Mundo González que no ha aparecido. Como diciendo, este es un cobarde, no ha aparecido, no ha aparecido porque miente, no ha aparecido porque las actas que tiene son falseadas. Luego pide al Tribunal Supremo que actúe. ¿Y cómo va a actuar el Tribunal Supremo? Pidiendo a todos los candidatos que entreguen sus actas, por tanto, al entregarlas pierden la propiedad de esas actas, y al perder la propiedad de esas actas ya va a ser difícil que puedan contrarrestar el veredicto del Tribunal Supremo, que es tremendo. Fíjate qué artimaña, fíjate cuánta basura, ¿no? Cuánta... ¿Cómo es de turbio? ¿Cuánto fango? Eso es. La palabra es fango. ¿Cuánto fango para enmascarar todo eso? Y finalmente, entonces, ¿el Tribunal Supremo contará las actas? Claro, ¿quién controla el Tribunal Supremo? ¿Quién es jefe del Tribunal Supremo? Una figura que podría ser el equivalente en España de lo que es el fiscal general del Estado para Pedro Sánchez. Una persona muy afín a él, o lo que puede ser Conde Pumpito, el presidente del Tribunal Constitucional. Una persona muy afín a Nicolás Maduro. Entonces, ¿el Tribunal Supremo contará los votos? ¿Dará la victoria a uno de los candidatos? ¿A quién le dará la victoria? Pues imagina, ¿no? ¿Quedará propietario de esas actas? Por tanto, la podrá destruir. Por tanto, impedirá a cualquiera a poder recurrir. Incluso, además, como han firmado un compromiso de acatar la sentencia. Y además, podrá decir, podrá decir que algunas de las actas que fueron presentadas sean falsas. ¿De quiénes serán las actas que sean falsas? ¿Que puedan considerarse falsas? Pues claramente, ¿no? Fíjate cómo, en ese tinglado que ha montado Nicolás Maduro, primero ha acorralado a Enmundo González. Lo ha tildado de subversivo. Ha pedido su busca y captura. Lo ha llamado de ultraderechista, faixa, te suenan todas esas estrategias, ¿verdad? El otro candidato se ha encontrado prácticamente en busca y captura y no puede moverse, no puede presentarse, no puede siquiera defenderse. O hace que el Tribunal Supremo, mejor dicho, le convoque, como convoca a todos, y claro, ponga patente, exponga a Edmundo González, a uno, que se presente y sea encarcelado. Dos, que no se presente. Cualquiera de las dos opciones van a ser malas para Edmundo González, ¿no? Fíjate cómo ha dado la vuelta a la tortilla Nicolás Maduro, ha metido en un embudo a su adversario, acorralándolo, para que prácticamente no pueda defenderse, o si se defiende, entonces se expondrá a ser encarcelado. Hay que considerar además que Edmundo González no era el candidato primero. Hubo dos candidatos previamente, uno fue Corina Machado, que fueron inhabilitados por Nicolás Maduro. ¿Por qué fueron inhabilitados? Porque Nicolás Maduro dispone de los poderes para inhabilitar a todos aquellos que pueden suponer una amenaza. Es como si Pedro Sánchez tuviera poderes para inhabilitar en un momento dado a una posible, el equivalente a Corina Machado, ¿quién podría ser? Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Pues, y tuviera la posibilidad de inhabilitarla por alguna razón. ¿Y cómo podría inhabilitarla? Pues, haciéndose con determinadas instituciones que juegan a su favor. Nicolás Maduro previamente ya tiene todos esos pasos marcados y que Pedro Sánchez está, de alguna manera, repitiendo. ¿Bien? Entonces, a partir de aquí, Nicolás Maduro va a obtener bastantes ventajas. Primero, le ha dado la vuelta al relato. Segundo, se encomienda a una institución que hace pantalla como neutral, pero que él controla para que le dé la victoria. Tercero, va a conseguir acusar, a través de esas mismas instituciones, a Edmundo González y Corina Machado de haber falseado actas. Por tanto, se va a arrogar el derecho para encarcelarlos. Y cuarto, haciendo que Edmundo González no se presente, pero construyendo todo este escenario de cartón-piedra, un día antes de la manifestación que han organizado desde la oposición en Venezuela, el día 3, se arroga, además, el derecho a intervenir esas manifestaciones porque podrá tildarlas, entonces, de reaccionarias, de subversivas, porque están organizadas por aquellos que fueron citados por parte de las instituciones de manera democrática y pacífica para presentarse, entregar las actas y no quisieron entregarlas y, además, protestan en la calle. Fíjate cómo, además, con esta cuarta opción, con ese cuarto beneficio, se arroga la posibilidad del uso de la violencia que ya tiene monopolizada, porque tiene el monopolio prácticamente de las armas Nicolás Maduro, para reprimir a los manifestantes el día de hoy. Y, finalmente, ese baño de sangre que vaticinaba Nicolás Maduro es muy probable que vaya a llegar, pero vaya a llegar por su parte, arrogándose él el derecho a utilizar la violencia contra aquellos que fueron llamados a participar democráticamente del proceso de escrutinio de las actas y no quisieron participar. Fíjate cómo Nicolás Maduro ha conseguido acorralar, meter en un embudo a su adversario a través de una serie de maniobra de manipulación con la que, al final, no le deja otras opciones que susto o muerte, básicamente, ¿no? Y es por eso que soy bastante pesimista y es por eso que ahora te voy a decir qué es lo que creo que va a pasar, lo que me gustaría que pasara y lo que finalmente va a pasar. Lo que me gustaría que pasara es que, ante tanto fango, ante tanto fango que prácticamente hace imposible creerse el relato de Nicolás Maduro, a mí me gustaría que Nicolás Maduro tomase conciencia de todo esto y, bueno, incluso llegando a un pacto, consiguiera abandonar el país y vivir en otro país. Se hablaba de China, en fin, tranquila y plácidamente, siendo alejado de Venezuela y permitiendo a los venezolanos hacer su vida realmente en paz, sin dictadura. Esto es lo que me gustaría, pero creo que no es lo que deben hacer los venezolanos, que quieren librarse de él, y tampoco creo que es lo que va a pasar. Lo que deben hacer los venezolanos para librarse de un dictador, psicópata, narcisista, sociópata posiblemente, inclusive, y que repite muchísimos rasgos que hemos visto en Joseph Stalin, creo que uno nunca se libra de personas así, hasta el contacto cero, o hasta forzar un conflicto por el que prevalezca necesariamente una parte. Líderes como Nicolás Maduro hemos visto tan ensimismados y tan aferrados al poder, tan embriagados de poder, que viven una disociación total de la realidad, que son incluso incapaces de reconocer los pocos apoyos que tienen, fue otro Nicolás, Nicolás Ceausescu, el líder de Rumanía, ¿vale? Y sabemos cómo acabó Nicolás Ceausescu, ¿no? Fue preso, se le hizo un juicio sumario, fue fusilado en vivo, y las imágenes fueron retransmitidas en directos para que todo el mundo las viera. Si los venezolanos quieren librarse de Nicolás Maduro, creo que, llegados a este punto, la única opción que tienen es recurrir a la violencia. No digo que es lo que yo quiera, pero es lo que, dentro de lo que es el libro de la guerra, al final llega un momento que el conflicto ya es inevitable y tiene que prevalecer el más fuerte. Y puesto que Nicolás Maduro ha mostrado que tiene el monopolio de la violencia y que, llegados a este punto, prácticamente es capaz de darle una y otra vuelta a las cosas, convenciendo la base de democracia, hemos visto que no es posible. Su capacidad escurridiza de darle la vuelta a todo es tan eficaz que, incluso cuando no lo es, es capaz de recurrir al engaño, a la mafia, a la violencia, a la extorsión, con el fin de ganar. Es una violencia básica, es una violencia casi invisible, pero está. Entonces, al final, contra las armas tienes que luchar con armas, ¿no? En fin, se están dando armas a Ucrania para que se defienda contra Putin. ¿Por qué no se dan armas a los venezolanos para que se defiendan contra su dictador? Que, básicamente, tiene una organización mafiosa que está utilizando el chavismo para perpetuarse en el poder, ¿no? Entonces, yo creo que si los venezolanos quieren recuperar la paz, tienen que eliminar, no tienen otra opción que eliminar de una vez a Nicolás Maduro. Eliminarle significa no solo hacerle caer, sino, sí, 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 asesinarle, mostrar las imágenes y que todo el mundo las vea de una vez a lo chausesco. Y esto es lo que creo deben hacer, no lo que me gustaría que hicieran, ¿vale? Y, finalmente, te voy a contar lo que creo que va a pasar. Lo que creo que va a pasar es que Nicolás Maduro se va a salir con la suya, lamentablemente. Y se va a perpetuar. Y dará una vuelta de tuerca más en lo que es su... Pondrá un tornillo más, ¿no? En su silla, en su anclaje al poder. Y que habrá algún amago de protestas que él podrá callar, recurriendo incluso a la fuerza, porque ahora se siente más legitimado que nunca para hacerlo. Con todo ese tinglado que ha montado con el Tribunal Supremo, ahora lo puede hacer. Entonces recurrirá a la violencia, recurrirá a capturar a sus adversarios políticos, torturarles posiblemente y asesinarles si estos previamente no asumen la necesidad de tomar las armas y luchar contra ellos. Pero, claro, ¿quién les va a dar armas? Como el ejército y las fuerzas de seguridad no se partan y haya una parte que finalmente apoye a la oposición, esto va a ser difícil. Por eso te digo que lo que creo que va a pasar es que va a haber si el baño de sangre, pero represivo, por parte de Nicolás Maduro. Siento decirte todo esto después de esta disertación, pero es lo que creo que es más probable y es contrario a lo que me gustaría y es contrario a lo que puede beneficiar a los venezolanos, pero ojalá pasen las horas y tenga pruebas y manifestación para pensar otra cosa. Pero de momento esta es mi conclusión. Estaremos pendientes el día de hoy porque va a ser un día bastante duro en Venezuela. Será un día que pasará la historia. Sucederán cosas, estoy convencido. En fin, me gustaría que me dijeras cuál es tu opinión. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro del canal. Hay una posibilidad, hay tres posibilidades de membresía. En fin, te espero, no obstante, en los próximos vídeos que siempre estarán abiertos para todos. Con esto es todo, un beso. Gracias. Gracias.